Todavía yo siento tus caricias y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver Cada día que pase a amar me mata tu ausencia y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí Quisiera ya la cara que no me haces falta para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos ayer la noche y sin tu noche designarme a tu adiós Mas cuando creo que ya te he olvidado descubro que aún te amo Sé que soy culpable de mi suerte Y que mi sufrimiento no te hará volver de mí otra vez Te hice llorar y me arrepiento de amor cuando siento Si no te vuelvo a ver, no sobreviviré Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor Echarte de menos al llegar la noche y sin tu noche designarme a tu adiós ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!